Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh Hay music, hay flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba I am music, I am dose He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback, I'm hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, there's the nine limbs on the beat it He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a whizzy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? I almost got no class, you bitches is broke still I've been talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love is so fake but the hate is so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki rumba Oh no, ooh, ooh I'm finally in love Give a little ooh-ooh Get it well done Dance on the moon Make your girl wanna run I keep moving till the sun come up Qué rai en el party Esto es fiesta Blow out your candles Have a siesta I can trap Pero no one can start being Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba I am beauty, I am close Taki-taki, taki-taki Taki-taki